El nombre de todas las mujeres Le damos gracias por estar acá compartiendo con nosotros Yo he sufrido en los últimos meses una persecución terrible Estuve alejada de mis hijas 480 días Al comienzo cuando yo recién llegué a prisión Me preguntaba por qué Pero después me di cuenta que la pregunta que uno debe hacer Es para qué Para qué me toca vivir esta experiencia Yo decía, Dios mío, para qué estoy acá Y ese es el mensaje que yo quiero dar a las queridas amigas Todo en la vida, por más difícil que sea el problema Uno puede sacarle algo positivo Sacar una enseñanza a esa experiencia difícil Estamos vivos, te seguiremos apoyando hasta el último De ti aprendemos muchas cosas Igual que aprendimos de nuestro chinito porque more Seremos la voz para esta injusticia que tiene que hacer con usted No lo puedan lograr Yo sé que este partido no va a morir Para mí es un partido que tiene que lograr renacer Yo me voy el día de hoy muy fortalecida De ver que no estamos solos Retroceder nunca rendirnos jamás Usted es una mujer luchadora Nosotros las mujeres estamos acá para apoyarnos Estamos dando nuestro respaldo Mucha fuerza, Keiko Que Dios bendiga tu valentía Porque muy por encima de todo lo que has vivido Como estar con tus hijitas Sigas adelante, bendiga tu hogar Porque tienes un gran hogar, un gran esposo, un gran padre Me retiro con el compromiso De seguir adelante De seguir luchando Y tenlo por seguro Que estas mujeres que estamos acá Vamos a estar contigo Dios es grande Nunca pierdas la esperanza De que vamos a salir victoriosas de eso